Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live. Mi nombre es José Ortega y estoy encantado el día de hoy de tener a unos buenos invitados. Hemos hablado aquí de cine, de teatro, de títeres, de muchas cosas, de técnicas actorales. Pero hay un mundo que es un mundo muy especial, es divertido, es interesante, pero además contiene una magia por sí solo. Este es el mundo del teatro, el mundo del circo. Y para eso tenemos hoy a dos grandes invitados que nos van a platicar de una organización que ellos tienen y cómo han trabajado, por qué sale todo eso. Ella es Noel desde Uruguay y nuestro amigo Roy desde aquí de México. ¿Cómo están? Desmuteando, desmuteando. Muy bien, muchas gracias, Cosín, por la invitación. Sí, aprovechando un cafecito, un refresquito, un vasito de agua, hay que estar a gusto para la charla. Noel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches aquí en México, que todavía hay un poquito de luz. Son unas siete de la tarde muy raras con estos nuevos horarios. Donatía ya te tocó la mera noche. Hoy, pues ustedes se dedican al circo. ¿Cómo es eso de que se dedican al circo y por qué? Y ahorita empezamos con este, con todo este tema del circo. Yo creo que Noel es, bueno, ahorita yo platicaré mi historia, pero Noel es artista de circo. Entonces yo digo que Noel, tú vas primero. A ver, Noel, platicanos. Sí, trabajo en las artes circenses, como estoy ocupando diferentes roles ahí en diferentes proyectos. Soy trapecista, bailarina y actualmente dirijo y gestiono y produzco proyectos de circo. Ok. Y yo entré al circo por una ruta más, digamos, tangencial al inicio. Estudié una maestría en comunicación y en esa maestría comencé a estudiar el circo como tema de investigación desde, digamos, como un enfoque etnográfico antropológico, que es observación participante y entrevistas, ¿no? En grosso modo. Entonces, platicas con la gente que quieres conocer su mundo para, para, desde ahí, tener una pregunta de investigación y hacer como todo un proyecto de investigación. Y ese proyecto de maestría me cambió la vida, porque de ahí entré a hacer un, a estudios de doctorado también con el tema circo. Y después me enamoré, me enamoré muchísimo del circo y de su gente y de la, de la técnica y la práctica. Pero no soy artista de circo, más bien, digamos, como que mi papel es por ahí más, una especie de, de, ya ahorita ya no sé, ya no sé cómo me defino, pero estoy en un paso en la academia, en la universidad, otro paso en la investigación y otro paso como artista más desde el lado musical. Pero siempre, digamos, el circo está presente en mi vida. Ok, oye, antes, para seguir platicando esto, este, decía yo al principio que el circo contiene una magia en sí, por la gente, es algo que todo el mundo, a todo el mundo nos gusta. Pero, ¿cómo ha cambiado ustedes? ¿Cómo ven? ¿Cómo ha cambiado, ha cambiado el, el, el circo, el espectáculo, el espectáculo circense? ¿Es diferente hoy? ¿Y por qué? Y hay de todo, es diferente, o sea, sí hay cosas que, que son diferentes. Igual todavía en, en Latinoamérica hay una gran tradición de, de circo, de familia. Lo que sí ha cambiado bastante en, en, en varios lados es el, el vínculo con los animales en el circo, que eso como que desde hace un tiempo a esta parte como que ya en varios países está prohibido. Y bueno, un poco también en alguno, o sea, esa situación con respecto a los circos tradicionales, pero también el hecho de que el circo ingrese a las universidades, y que otras, y que personas vinculadas a otros lenguajes artísticos también accedemos al circo, como que empezó a generar esta, este circo contemporáneo, que es el que, el que estamos un poco ahora algunas, algunas personas, ¿no? Como que, igual, logramos identificar como tres grandes universos circenses, que podría ser el circo de familia, o tradicional, el circo moderno, le digo yo, nuevo circo, y el circo contemporáneo, que, que sería como. Sí, porque también, este, digo, así como de repente la gente de teatro dice, vamos a sacar el teatro de las salas y llevarlas a la calle, ahora también podemos ver el circo saliendo de la carpa para ir a la calle, o para ir a, a un teatro, ¿no? Sí, totalmente. Yo, dentro de las charlas que tuvimos, que organizamos en Hablemos de Circo, en este espacio que, que yo creo que tenemos un poquito más de un año, un año, un mes, que nos juntamos varias personas de diferentes países, y de diferentes intereses, algunos académicos, algunos artistas, algunos gestores, pero, pero con el interés del circo, ¿no?, uniéndonos a todos. Precisamente en una de las charlas subimos un invitado muy, muy, muy interesante, a Marco Bortoletti, que es un, un pedagogo de Brasil, que tiene una gran trayectoria de investigación en el circo, además una escuela donde vincula la práctica y la investigación, y nos decía algo bien interesante, contestando a tu pregunta, muchas cosas que creemos que ahora son nuevas no lo son tanto. El circo, dentro de su haber y su historia, muchas veces, por ejemplo, hizo eso, salió de la carpa, se presentaba en teatros, e incluso los espectáculos de agua que Sid du Soleil ahora presenta en Las Vegas, como, y que a mucha gente les parece muy innovador, que lo son. Tiene mucho tiempo, ¿no?, los espectáculos con agua, también se hacían y ese tipo de tecnologías. Pero es interesante también, yo creo que lo que decía Noel es muy, muy cierto. Una es que el uso de animales amestrados, a excepción del caballo, que todavía se utiliza en algunos espectáculos, casi ha desaparecido, casi, ¿no? Todavía hay, hay, hay algunas, algunos circos que todavía utilizan animales, pero, pero ya la, la condena del uso de animales amestrados ya es muy fuerte y los derechos de los animales ya es, es como, está muy presente. Y la otra es que las escuelas profesionales de circo que surgieron en los ochenta también cambiaron mucho, uno, el acceso. Entonces, personas como tú y como yo podemos entrar, a lo mejor no tener un nivel profesional de circo, pero sí practicar el circo, ¿no?, y tomar clases y tomar talleres. Entonces, pero sobre todo cambiaron la educación de la, de la, de cómo se venían formando los, los artistas de circo y le permitieron a bailarines, a gente de teatro, a gente de deportes extremos, de gimnasia, de muchos otros campos que se le quedaron. Y cuáles, cuáles serían los, no sé si decirle elementos o las disciplinas básicas que debe haber en, en todo circo. Creo que, que, que no puede perderse en un circo. Bueno, eso es un poco relativo hoy en día, pero, podemos hablar de, sí, de que hay ciertas como técnicas circenses que, que, que un poco son las que, las que van construyendo este acervo, digamos, que tienen que ver con, con la acrobacia, la acrobacia aérea, la acrobacia de piso. En la acrobacia de piso también tenemos acrobacia individual y acrobacia grupal o en dúos. Luego tenemos al malabarismo, que también tiene como mucha diversidad ahí de objetos y, y, y de, eso, de, de posibilidades. El payaso, o bueno, o las payasas también. Ajá. Ahí el, el rol de, del clown. Y, a ver, qué más me estoy diciendo. Y qué tan importante es, este, porque, por ejemplo, muchos circos utilizan a los payasos como, como el ancla o la liga para ir dándole un ritmo, ¿no? Qué tan importante es, es el payaso en el circo. Sí, sí ha jugado, yo creo, un papel fundamental en el circo. Y más allá del circo, porque, eh, hay que recordar que todas las disciplinas que ahora se asocian al circo, muchas veces tienen, o muchas de ellas, la gran mayoría tienen una historia que va mucho más allá del circo, ¿no? El malabarismo, el contrarianismo, la acrobacia, es casi, ¿no? Si no inherente como a la experiencia del ser humano, ¿no? Si es específica ciertas culturas y tiempos, pero es muy extendida en el tiempo. Pero en el siglo XVIII, todo se conjuntó en una arena en Inglaterra, y eso es también como, hay gente que debate esta historia, ¿no? Pero esta es como la historia más conocida del inicio del circo moderno, como espectáculos secuestres, y luego que incluyeron al payaso, incluyeron también pantomima, y cuestiones como que iban intercalando entre las suertes de la equitación. Pero, este, pero el payaso en sí, ya en el circo moderno ha sido muy, muy importante. Yo creo que ahora ha cambiado un poquito, no sé qué opinas, Noel, pero creo que el humor sigue siendo muy importante como hilo conductor de los espectáculos de circo, pero el payaso como en sí mismo tiene su propio universo, su propia comunidad, su propia como formación también, hay muchas perspectivas, unos piensan que ahora el payaso tiene tanta fuerza que puede en sí mismo tener una escuela de payasos, ¿no? O sea, que allá debería ir el arte de clown, como especializarse en sí mismo, sin depender tanto del circo. En las escuelas de circo, por ejemplo, en las profesionales, yo conozco algunos casos donde les cuesta trabajo enseñar clown, porque cuando tienes que enseñar acrobacia de alto nivel, o una proeza física de alto nivel, el clown requiere de otras habilidades, otras técnicas, claro, más teatrales. Entonces, como que ahí hay una tensión entre el papel del payaso en el circo contemporáneo, actual, no porque sea menos, al revés, yo creo porque es tan importante y tan rico que puede tener su propio lugar, pero el humor que tiene, o sea, que representa el payaso en el circo es fundamental. Sí, total. Sí, porque además inclusive hay payasos que son la atracción principal de un circo o que ha habido, que se vuelve la atracción principal, así como de repente es un circo donde presentan a King Kong o presentan los pilotos infernales, que entran en las pistas. O sea, de repente hay números circenses que se vuelven el símbolo de cada circo, ¿no? Sí, total. Total. Sí, en el caso de eso, del clown también, eso, como que ha habido una gran alianza con todo lo que es teatro, teatro físico también y como que en ese sentido se ha desarrollado pila la disciplina en sí misma más allá del circo también. Pero, bueno, no sé si voy a pecar de algo, pero como que el payaso de circo lleva una línea muy específica que, claro, obviamente en la actualidad se ha marcado mucho hacia lo que es la técnica actoral de clown, pero como que el payaso de circo es aquel que, o sea, tiene una forma específica de trabajar, ¿no? Lo ves, cómo se comunica con el público, cómo se dirige al público, más allá que la misma técnica de clown, ¿no? Sí. No sé si es así. Yo creo que sí, a mí me encantaba, o sea, de los circos lo que me encantaba y todo el mundo a lo mejor nos ha pasado un poco parecido es que esperábamos el payaso, ¿no? O sea, el momento donde, porque tienes los actos donde se vuelve dramático y todo tu cuerpo está en tensión, ¿no? Cuando ves alguna actuación de riesgo, como que vives un poquito o te transmite como ese riesgo precisamente y ya está. Y tú, y llega el momento del payaso y era la catarsis, la diversión y la risa también conjunta, ¿no? Ahí en sociedad. ¿Verdad? Entonces, regularmente, yo no soy especialista de clown para nada, pero me parece que los circos tradicionales trabajaban en estos tres tipos de payasos de menos, ¿no? Los básicos. El Augusto, el Carablanca, el Puchinela, ¿no? Era el tercero. Augusto, Carablanca y... Bueno, es Augusto, que es como el payaso americano, el más colorido, nariz roja, todo eso. El Carablanca, que es más tipo Arlequín. Refinado. Y el... El payaso de trampa, que es el vagabundo. El vagabundo. Los tres tipos de payasos. Este, Noel, ¿qué disciplina manejas tú? Trapecio, fijo. O sea, aéreos en general, soy aéreo en general, he hecho tela, lira, tela y todo eso. Varios aéreos, pero mi especialidad, o sea, lo que le he dedicado más investigaciones a trapecios fijo. Digo, porque se ve fácil eso de las telas y todo, ¿no? Se ve, se ve. Yo, yo alguna vez, este, intenté hacer algo y la verdad es, es una fuerza y es una, este, son disciplinas que son muy duras, ¿no? Mucha, mucha fuerza, mucha elasticidad, mucho control. Mucha dedicación y mucho entrenamiento, eso, o sea, no es difícil, o sea, como sabemos, a todo lo que le dedicamos tiempo y energía con dedicación, da sus frutos, pero, pero, sí, eso, o sea, requiere un entrenamiento, un cuidado, un estudio, o sea, que así vayas a una escuela o no vayas a una escuela y lo hagas de modo independiente, como que sí toca, eso, cuidar, porque, porque es un deporte de alto riesgo en algún lugar y, y nada, toca, te podés lesionar si entrenás de cualquier forma. ¿Tú por qué estás en el circo? estoy en el circo por una prima que, que me invitó a unas clases que daba otra prima que yo no conocía mucho, no nos llevábamos mucho, y ahí empecé a entrenar con, con esta prima que daba clases, pero, de grande, me enteré que mi abuelo, por parte de padre, que ya estaba muerto, movía carpas de circo en Uruguay, como que tenía un lazo ahí con algunas carpas de circo que robaban, él estaba vinculado al carnaval y cada tanto hacía un negocio con, con, con las familias de circo. Porque la, la, la tradición esa de las familias de circo es una traición, este, fantástica y, y además, la vida del circo es, es sufrida o no es sufrida? Las dos cosas, como la vida, ¿viste cómo es? hay quienes viven este, toda su vida en el remolque y viajando y, y armando carpas y, ¿no? Y luego, sí, es como muy nomádico del, del, del circo, o sea, más allá de que, por ejemplo, yo he tenido pocas experiencias de trabajar en una carpa de circo, he trabajado más en salas o, o, o en la calle mismo, pero, eh, ay, perdón, me, me, sí, este, sí, digo que, además son tradiciones, son fantásticas, y ves como desde pequeño los niños empiezan a, a, inclusive a seleccionar la disciplina que quieren, ¿no? y de repente hay niños que quieren ser payasos y hay niños que quieren ser trapecistas y hay niños que quieren ser malabaristas y van poco a poco practicando todas las áreas del circo porque esa es la vida de la familia. Sí, totalmente. De hecho, hay, hay un libro muy padre que se llama The Circus Age a la edad del circo me parece que se puede en inglés, eh, perdón, en español y, y uno de los capítulos habla como la, la, el trabajo en el circo era parte del espectáculo. Entonces, por ejemplo, cuando llegaba un circo en, ¿qué será? En los, eh, 1910, 1920, por ahí, cuando, cuando en Estados Unidos, digamos, fue como lo que le llaman The Golden Age, ¿no? Como la edad de oro del circo desde, desde que iba cambiando el siglo. Entonces, llegaba el circo a un pueblo y separaba el pueblo, ¿no? Separaba la ciudad completamente, era el día de circo. Y entonces el espectáculo no solamente era ir a la carpa a ver los, los, los performances, sino que el espectáculo entraba con los trailers, con las caravanas, con el, con el desfile un poquito después, con el levantamiento de las carpas. Y ahí, por ejemplo, sí concuerdan, pues, todos los, los empresarios, las biografías también de muchos artistas, eh, que la vida de circo es dura, ¿no? Que es, porque no solamente era, era el entrenamiento del cuerpo que se requiere para mantenerlo, sino todo este, este mantener al circo que regularmente antes, sobre todo en las familias, los roles intercambiaban. Entonces, el mismo que hacía algo en la taquilla, por ejemplo, era el trapecista que después estaba en el show, ¿no? Y esos roles han cambiado ahora en los circos, ya no hay circos, o hay muchos menos circos tan grandes como el Ringling, que, 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 sus puertas hace poco. Este, entonces, han cambiado un poco los roles después, pero yo creo que, como decía Noel, la, el gen ahí nomádico y autogestivo también ese, ese continúa, ¿no? De, de todo mundo hacer todo y los, la gente de circo es muy buena para eso, para hacer muchas cosas, eh, de, de muchos, eh, no solamente en el escenario, sino atrás y de viajar constantemente. ¿A, a dónde te ha llevado el circo, Noel? A México. ¡Qué bueno, güey, bueno! Ahí nos conocimos. A México, sí, ahí nos conocimos con Roy y con varias familias y bueno, de hecho, eh, también estuvimos en Tenerife, Argentina, Brasil, Chile, eh, Perú, la verdad que me ha tocado así recorrer un montón de Uruguay también con un proyecto que se llama Payasos sin Fronteras, que es un proyecto internacional, así, de que se funciona, funciona como en varios países y vas a hacer como funciones fuera de la ciudad. Y bueno, y nada, como que ahora también en esta nueva realidad, como, esto que está pasando ahora, también está habiendo como toda una reconfiguración de la comunidad circense y bueno, con este proyecto Habremos de Circo, la verdad que ha sido bien interesante ahí como se está tejiendo la red circense latinoamericana, por sobre todo, pero también en vínculo con un montón de referentes de Canadá, de España, de Europa, como que está bien lindo ahí el proceso que se viene haciendo y de esto, de construir también un archivo regional de Circo y está moviendo cosas. Sí, pues esta pandemia les dio la oportunidad a a ustedes de ir creando este este espacio de Hablemos del Circo y qué bueno que nos pudimos acercar con ustedes para platicar esto. Sí, de hecho les invitamos les invitamos a que a que en Spotify está el canal de Hablemos del Circo y ahí pueden checar un montón de entrevistas que hace uno de nuestros compañeros Víctor y en la página web de Hablemos del Circo también están todas las charlas que hemos hecho durante el año. Oye, y en estas charlas y en esas pláticas y en estos encuentros este ¿cómo ven? ¿hay alguna hay algunas diferencias o más bien platíquenme ustedes de las diferencias o las similitudes que hay por ejemplo de los circos de Latinoamérica con los circos de Estados Unidos Canadá o con los circos de Europa ¿es muy diferente el el movimiento circense? Yo 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 creo que sí si hay una una diferencia y yo creo que es al menos en la experiencia que tuvimos con Hablemos de Circo la gran mayoría no todos pero sí eran los que se identifican como participantes del circo contemporáneo ok que regularmente con todas sus excepciones vienen no de familias de tradición circense sino de muchos otros que entraron al circo por muchos otros medios que empiezan haciendo danza o teatro y luego conocen al circo y por ahí se van o empiezan malabareando con amigos y luego esperan que hay una formación profesional se hacen muy buenos y se van para allá entonces como que las formas de ser circo contemporáneo ahorita son múltiples pero se caracterizan yo creo también en su gran mayoría porque no vienen de familias tradicionales de circo aunque regularmente también las figuras que enseñan los maestros los pegadabogos vienen muchos de la tradición circense pero entonces yo creo que más que circos como tal así como el circo Tian y así ahora hay comunidades circenses me parece entonces por ejemplo hay una comunidad circense o varias aquí en México algunas están unidas así nacionalmente otras por ejemplo en Guadalajara hay una comunidad muy clara de circo y dentro de esa comunidad hay varias compañías hay como 10 12 compañías de circo y están surgiendo más y eso conocimos mucho en Hablemos de Circo como estas comunidades entonces que por ejemplo y creo que si funcionan como tal porque algunos comparten espacios de creación entonces por ejemplo algunos tienen su compañía pero te apoyan el que hace rigging apoya al que crea y que se dedica más a hacer espectáculos y luego el vendedor o el que los promueve también promueve a varias compañías y entonces es como una comunidad ahí interesante y creo que eso es muy característico de acá de Latinoamérica que son comunidades que entre todos se conocen y entre todos más o menos se echan la mano porque en diferencia de Canadá o Europa hay muchas carencias de infraestructura de escuelas de aprendizaje de centros de creación de residencias y de y de dónde presentarse y de recursos básicos como en general como que los presupuestos culturales que manejamos en Latinoamérica bueno a no ser México y Brasil que son como dos países que tienen como que destinan bastante presupuesto pero igual en relación a lo que son las políticas culturales de Europa o sea no sé no sé si tanto como son situaciones diferentes entonces generan dinámicas diferentes y si hay algo como en Latinoamérica en esto de al no estar como todo tan dado resuelto y cómodo por decirlo de alguna forma o sea se generan otras estrategias de colaboración de creación que que bueno que eso que muchas veces favorecen como el el trabajo en red y de hecho como que este creo que esta pandemia también nos ha fortalecido un montón como a nivel regional en ese sentido como la cantidad de redes que se están construyendo desde el propio sector circense está interesante es que de repente también en la actualidad creo que este tipo de circo del que hablamos de que habla este Roy da la oportunidad a que muchos artistas empiecen a surgir de la de de cero por no decir de la nada de cero y empiezan a este adoptar una técnica de malabares o de y entonces ya puedo ir creando yo como promotor un espectáculo invito a ti te invito a ti y voy creando un espectáculo que a veces las tradiciones pues son la este el circo tradicional es un poquito más este cerrado no sé si cerrado o más estructurado no porque ya pues son los que van para un lado y los que van para otro mientras que en esta en este formato puedo ir creciendo o haciendo más pequeño el espectáculo no si totalmente hay más libertad y flexibilidad me parece y pero yo si creo que de repente digo visitando este agrupaciones y todo aquí creo que en Europa todavía hay un poco más del estilo tradicional del circo que todavía se defiende más no el de las caravanas y el de este viajar juntos y todo eso que en que en América ¿no? creo y en Europa como que está está más incorporado también a la propia línea contemporánea del circo también ese estilo de vida pero no sé si es que me parece que también eso es un tema de de recursos o sea hay más festivales entonces no hay tan las las fronteras geográficas no son como tan complejas y las distancias capaz que no son tan largas entonces se habilita más una circulación regional que es un poco más accesible capaz y por ejemplo Francia tiene el caso más complicado complicado en positivo también o sea más desarrollado pero también más burocrático de apoyo al circo entonces está reconocido hay muchos apoyos pero los apoyos y la creación de compañías que son muy comunes este llevan de la mano como una forma por ejemplo hay una un sistema que se llama intermitence que tienes que con que tú puedes ser reconocido por el estado como artista de circo pero tienes que comprobar un cierto número de presentaciones un cierto bla 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 y entonces puedes tener un espacio de creación cuando por ejemplo creas te pagan en este tiempo como un salario como si fueras parte de 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 que será como del trabajador cultural ajá ok claro y tienes más tiempo de crear y además la gente tiene un poquito más creo yo de tradición circense incorporada como espectadores entonces ya tienen más bagaje ya van al circo como como sabiendo que hay un buen movimiento y eso es en Francia este y luego ya yo creo que también igual que acá cada país tiene sus propias dinámicas como por ejemplo Suecia y todos los países escandinavos también están configurando una forma particular de hacer circo oye este y también yo creo que bueno esto exactamente esto que dices la visión de quien genere el espectáculo no porque por ejemplo este el el circo del sol este ya está muy estructurado sabes cómo va a ser su espacio ya sabes cómo es la estructura aunque cambien la temática del espectáculo ya sabes conoces cómo es el espectáculo a diferencia de los circos tradicionales de carpa no también o el que voy a hacer el circo adentro de un hotel o de un teatro o de un casino también de eso depende a qué artistas voy a ir jalando este y sí ajá y y ustedes cómo ven dale 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 sí cómo ven este esto esto de los animales fuera del circo le ayudó no le ayudó este porque la polémica es mucha sí este de los animales fuera del circo es bueno o no fue bueno o no pasa nada no no sé si es bueno o no es bueno o sea me parece que que nada que como artistas está bueno preguntarnos que nada que implicancias éticas y morales con otros seres pero no sólo con los animales sino con todo con los propios los propios porque si si soy un productor de circo y le pago dos pesos a un ser humano para que haga su trabajo que yo estoy cobrando cien veces más es el mismo nivel de o sea como que son más implicancias morales y éticas que hay que pensar lo que sí nada eso estaba viendo una situación muy compleja en relación al al trato de los animales en los circos y bueno y está bueno como poder revisar esas cosas y no darlas por hecho igualmente eso no significa o sea por ejemplo ahora está habiendo como una vuelta en algunos en algunos sectores de las artes escénicas por ejemplo necesariamente en el circo en el teatro como que están habiendo experiencias con animales y tal que están se están manejando y y bueno nada hay que ver ahí la legislación de cada país y y y cómo es ese ese vínculo digamos principalmente tiene que ver con eso con el modo de cómo nos relacionamos y sabes que aquí cuando entró la legislación a a México de no animales y todo el debate yo creo que lo que no estuvo también fue como la aplicar a rajatabla y despojar en algunos casos los animales de las familias de circo como como sin sin sutilezas no porque terminaron me parece muchos animales en peor lugar de donde de donde los tenían en el circo que que si bien es cierto que ha habido explotación en el circo como de alguna manera claro de animales en el circo también hay ha habido circos que los tratan como no como parte de la familia como algo apreciado pero eso eso a un ladito de ya ya yo creo que el común es pensar que que la explotación de animales no debe pasar no así como decía no es la explotación de cualquier tipo pero sí pues tener algunos mecanismos dentro de la legislación para para detectar y operar y si hay animales en explotación como porque son animales muy delicados o sea yo lo veo por ese lado yo lo veo por ese lado no sé cómo la legislación en otros países ni cómo es pero creo que en México les falló el tacto a la hora de hacerlo porque más que preocupados por el el cuidado inmediato descuidaron lo que iba a pasar con ellos no si fue un volteón político también sin sin dar un tiempo de transición si es lo que iba a pasar no como con mucho tacto y mucha humanidad en este caso creo pero concuerdo también con con él a mí me gusta pensar también que que no desaparecen los animales del circo como tal porque la animalidad también puede ser que es lo que ha pasado me parece en muchos casos así muy muy de forma muy concreta o de forma más abstracta pero esta parte que cubría los animales de sorpresa de exorcismo del ser exótico se cubre mediante otros recursos hay un caso también muy interesante que me platicaba un amigo sobre los hologramas que incorporaron me parece que es en el circo X, N, I, E me parece que es ahí pero no estoy seguro suizo donde en lugar de mostrar animales muestran hologramas de animales y el circo siempre se ha caracterizado por la innovación en algún punto en el circo también los autómatas y los robots y todos eran parte como de lo que la gente iba a ver porque el circo traía las novedades del mundo en 3D en vivo y en directo y entonces eso es muy de espíritu cirquero de mostrar por ejemplo en este caso hologramas de animales la gente como se sorprende acerca por la tecnología y por ver animales en el circo pero no hay explotación de animales entonces yo creo que por ahí está realmente el espíritu de circo o sea de no tanto tener el animal sino lo que provocaba ese animal claro las sensaciones y emociones claro sí que también hay como otro espíritu ahí un poco que atraviesa las artes circenses que tiene que ver con jugar con lo que imaginamos como posible y mover esos límites como algo que creíamos que era imposible de repente como que el universo esta magia que contaba a temprano sin querer romantizarlo igual tampoco tanto pero sí como que hay algo de esto de jugar con el límite de lo que se puede o lo que no se puede lo que imaginamos que se puede que es bien valiosa de trabajo en el circo el circo que presenta animales de hologramas es el roncali y es alemán sí, sí jugar con esa emoción y con esos sentimientos y con esas sensaciones del público y despertar este todos todos los sentidos ¿no? que es lo que te pasa cuando ves a los trapecistas y los trapecistas allá arriba pendientes de que no sabes en qué momento se van a caer yo recuerdo que sufría mucho este cuando las veía decía es que se van a caer y cómo brincan y cómo saltan ¿no? es fantástico eso eso que despertar este esas sensaciones en el público sí y sabes que lo poquito que yo he podido experimentar practicando circo o sea haciendo clases y talleres a un nivel muy amateur son eso las sensaciones yo creo que la sensación de hacer circo o sea de agarrar una cuerda y poderte colgar a ti mismo de sentir por primera vez un balanceo en el trapecio y repito a un nivel muy amateur en mi caso este es una muchas veces o para muchas personas como yo es una sensación que nunca antes habías experimentado en tu vida es como un jalón de músculo o como o de espalda una torsión o algo más que se despierta a partir de una sensación corporal que es realmente es increíble está lleno como también de es adictivo y esa sensación yo creo es lo que algunos artistas también con los que he podido platicar dicen bueno ¿por qué debo de reducir mi vivencia a la sorpresa? o sea que el público solo sienta asombro que se quede cuando hace un truco en el trapecio si las sensaciones y la experiencia de hacer circo cuando estás ahí es muy rica entonces ¿qué otras cosas se pueden mostrar? y es por ahí también el contemporáneo donde empieza a explorar otras formas de llegarle al público no solamente centrales pero ¿qué más pasa inclusive a nivel más corporal en una actuación de circo que lo pueda transmitir el artista? es una cosita también que se ha podido o que se ha explorado un poco más últimamente claro y Noel ¿a cuántos metros estás tú en el trapecio? yo no hago trapecio de vuelo hago trapecio fijo ah ok y ha sido entre dos y cuatro metros depende igual no me gusta estar muy alto porque trabajo mucho con el piso hago o sea también como mi estilo de hacer circo es más contemporáneo entonces trabajo mucho danza piso y para eso preciso como subir y bajar rápido claro y este ¿qué tan importante es como lo podemos ver por ejemplo este la ropa el traje la vestimenta de los actores ¿qué tan importante es a la hora del espectáculo? y eso siempre es importante igual depende o sea es bien importante probarlo o sea como tener ensayos con eso porque sí el vestuario te puede cambiar todo tu cuerpo y nada y es un factor de riesgo más si no lo probás pero pero luego después a nivel dramatúrgico digamos o sea lo que cada quien depende de lo que estás contando ¿no? como que puede ser un como el que tiene sus megaproducciones de vestuarios o otras compañías como algo más despojado hasta incluso la desnudez puede ser un posible vestuario ajá ¿Ibas a decir algo Roy? no les iba a buscar un documental sobre una de las ¿cómo se le llama? artistas de vestuario ajá Cirque du Soleil que tiene un documental muy padre ahorita lo encuentro y se los paso para que lo vean que habla precisamente como como es fundamental y como decía no solamente tiene que ser el vestuario pero lo que aparece en escena ¿no? en el cuerpo tiene que ser vistoso para el público pero tiene que ser este práctico para el artista a lo mejor le pones una capa y la capa no te funciona o le pones un aro y un aro te va a estorbar a la hora de hacer tu número ¿no? y como dice Noel te puede poner hasta en riesgo en algunas ocasiones y este tú ya tienes tú tienes una agrupación Noel un grupo varias como que me gusta me gusta me gusta estar como en varias organizaciones tú eres una artista que trabaja con varias agrupaciones sí 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 ahora no tienes una agrupación específica ahora concretamente el proyecto escénico digamos que gestiono y dirijo se llama Plataforma Chloe está aquí en Uruguay y hemos hace siete años que producimos obras y coproducciones hemos trabajado con esta compañía de México también he trabajado con esta compañía o sea he trabajado en producciones concretamente de esta compañía que se llama Mermejita Circus allí en Oaxaca y bueno después con Hablemos de Circo que es esta comunidad de pensamiento y reflexión y investigación que nada que ha sido así como bien nutritivo el proceso y y luego integro un proyecto de danza y robótica aquí en Montevideo que se llama Tuvac nada más oye este entonces quiero pensar que de repente ustedes crean un espectáculo o una obra por así decirlo y a esa obra le le integran los números circenses bueno eso depende en realidad o sea como que esa es la estructura como la estructura más si se quiere tradicional de de esto de como ir generando las células de los números y como ir encontrando un hilo conductor que las va tejiendo pero luego como ahora los no sé si es ahora pero bueno hay algo como en esto del circo contemporáneo de empezar a rasgar un poco esas estructuras y como la la técnica empieza a estar un poco más tejida en general con con todo lo que está pasando y y no es la técnica abstraída de de la narrativa sino que que el cuerpo el vestuario todo va en una misma como en un mismo relato pero crea en una historia sí no siempre tiene que ver con una historia lineal con un cuento así tal cual hay veces que son como experiencias un poco más alternativas en ese sentido digo porque a veces en el en el espectáculo circense en el tradicional de la carpa pues viene malabares y luego viene payaso luego viene trapecio luego viene payaso luego viene este los jinetes de la muerte y luego viene o sea esa es una estructura donde va un número tras otro y aunque te cambian el orden sabes que ya hay una estructura y en cambio acá puede haber una historia y la historia la van este realizando y van incorporando esta estos números circenses ¿no? y y también puede ser por ejemplo coreográfico o sea puede ser una danza de principio a fin con malabares como por ejemplo una agrupación que se llama Gandini que malabarea y utiliza mucho los danzas en muchos de sus espectáculos y no es tanto una historia sino pasajes de coreografía que si van muy tanto como de intensidad de ritmo de formas de pura equimetría pero no es tal cual una historia sino más bien pasajes coreográficos y ustedes creen que este cuál cuál es el el futuro esa es la pregunta del millón de dólares cuál cuál es cómo se visualiza el futuro para el circo cómo creen ustedes que han platicado con gente de circo que son gente de circo que estudian este eso del circo qué pasará de repente los actores se preocupan mucho de que si el teatro se va a morir por el streaming si va a cambiar o algo pero el circo qué va a pasar con el circo cómo la ven yo creo que siempre vamos a ver algunas desobedientes que vamos a hacer la resistencia para que las artes escénicas sigan siendo en vivo pero sí o sea claramente va a haber una mutación está habiendo una mutación de cómo estamos pensando la escena en general el circo en general igualmente el circo al tener una gran tradición de calle también creo que ahí hay como una posible línea también para seguir insistiendo en lo presencial porque digo esta tradición del circo familiar pues en la actualidad es muy dura porque vemos cómo cada vez es más difícil llenar un circo a lo mejor cuando haces un espectáculo circense en un teatro en uno es más pensado es más dirigido y la tradición del circo familiar es fantástica como que es muy difícil cargar con la gente la caravana el circo y llenarlo a veces aquí cuando vienes gratis no lo llenas ¿me entiendes? es que difícil es ¿no? la vida este este proceso del circo tradicional si está cambiando se acabará esperemos que no pero las carpas definitivamente son muy caras mover una carpa e instalar una carpa es muy cara yo siento por ejemplo lo comparo un poco con la música que es digamos como la otra parte que conozco más de práctica pero yo me fui a Chicago siete años y cuando regresé a México me pude incorporar a proyectos de música porque mis amigos que entonces no teníamos bandas así como muy de garaje hace muchos años siguieron y entonces crearon proyectos bien interesantes ¿no? algunos como de gran formato otros más flexibles y así y entonces yo veo un poco eso en el circo y está pasando ahora la gente que conocí hace cinco años que a lo mejor empezaba a entrenar otros que ya eran profesores así ahorita están haciendo cosas y seguirán haciendo cosas entonces de cuatro o cinco compañías que había ahorita ya hay doce de este de dos tres espacios de formación ya hay muchos más entonces yo sí veo un crecimiento del circo constante y sobre todo sí crecimiento de números pero sobre sobre todo de madurez o sea la misma gente que conocí hace cinco o ocho años siguen haciendo cosas y a lo mejor ya inclusive amigos de Canadá que ya pasaron por Cirque du Soleil y estuvieron cuatro o cinco años ahí dicen ya no quiero más ya no quiero ser contratado por una empresa que me dice qué hacer en mi espectáculo yo quiero mi propia compañía quiero mi propio y empiezan a crear algo que luego va formando nuevos cuadros entonces para mí sin duda sin duda el circo crece y se ve concretamente en cada espacio a diferentes ritmos me parece y la pandemia pues a todos nos sentó a reflexionar y a preguntarnos qué iba a pasar con nuestras vidas y el circo le tocó también tiene un golpe muy duro porque fue de los primeros que pararon y los últimos que van a salir igual que son las partes vivas y también en ese sentido está habiendo como en Latinoamérica está habiendo un proceso de formación en términos como de profesionalización en la gestión también entonces eso también está generando otros diálogos a nivel gobiernos y como también la construcción de políticas públicas para el circo adentro de los estados entonces también más allá del gran recorrido de autogestión y de proceso independiente que tiene el circo y que es una gran fortaleza como yo siento que sentimos por ejemplo acá en Uruguay se está conformando la primera red de artes de circo Uruguay que es un proceso que se está consolidando un poco también en consecuencia de la situación en la que estamos viviendo que hay mucha gente sin poder trabajar entonces como que esta situación nos está haciendo mirar para adentro y decir bueno tenemos que empezar a negociar con los grandes capitales con el gobierno con los políticos porque si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otras personas y es la forma de generarnos un espacio un poco más fuerte también en ese sentido oye y seguirá la línea del el circo que tiene como ancla al artista digo el circo de Capulina el circo de la Chilindrina el circo de Kiko el circo de Don Ramón el circo de el circo del Chavo del Ocho y eso seguirá siendo una buena fórmula quién sabe ahorita yo pienso que todo eso está parado por la pandemia y todavía le falta un rato para salir luego Víctor nuestro amigo que hace podcast pone este ejemplo mucho que que hay por ahí también algunas ventajas digamos de esta forma más tradicional que los circos tradicionales acostumbrados a estas estaciones de trabajo de mucho trabajo y de otro no por ejemplo ahora en la pandemia se pusieron a vender fruta y verduras en el mercado las mismas personas hicieron colectividad y comunidad y encontraron otra forma de mantenerse entonces creo que muchas veces también nosotros tenemos muchas ideas preconcebidas de de estas grandes tradiciones o de estos circos como como eso como si fueran ya pasado y están vivas y están funcionando de la misma manera entonces yo creo que el empuje siempre el empuje de algo que te apasiona siempre sale sale a flote y en ese sentido no creo que acaben yo creo que sí de hecho creo que aquí estaban conformando la red de artistas de circo tradicional hace poco me llegó un link así como que se estaban agrupadas como que está habiendo una agrupación de de circos tradicionales no sé si en Latinoamérica Sudamérica ok buenísimo y bueno ahorita tenemos por ejemplo durante la pandemia el circo de los hermanos fue desgasca y creo que también el circo han estado haciendo funciones virtuales sí entonces pues sí la idea es yo creo que ir cambiando el chip y irse adaptando pero además el artista del circo como todo buen actor debemos ser provocadores de nuestros propios espectáculos no quedarnos estáticos y empezar a generar nuevas opciones para llegar al público precisamente perdón para evitar que se muera este gran arte del circo sí sí yo yo difícilmente veo una una muerte del circo no no creo yo lo veo al contrario como que en todos lados hay cada vez más interés más apoyo y más más números lo que sí va a ser interesante ver es como a lo mejor en algún punto empieza más colaboración entre la tradición y estos nuevos cuadros de arte exacto sí claro con mucha fuerza pero pero con estas otras líneas muy importantes de gente con mucho conocimiento que se transmite de manera diferente que no es o sea que viene hasta encarnado en el cuerpo ahí viene de manera oral muchas veces o de manera como entonces eso creo que estaría padre en que fuera un poquito juntándose ¿no? Intersectando estos dos en donde hay más separación estos dos universos del circo tradicional y estas nuevas formas sí porque incluso ya hay universidades donde dentro del área de artes consideran materias circenses dentro de la formación actoral ¿no? sí de hecho aquí en Uruguay por ejemplo en la en la escuela primaria el circo es un contenido obligatorio de educación física por ejemplo claro Ecuador me parece que es un caso parecido y entonces y cuál es el futuro de esta de esta reunión de Hablemos del Circo surge como una necesidad surge como una este como un gusto como como surge esta este encuentro de Hablemos del Circo ¿quién es el culpable? Ayúdame yo creo que la necesidad de hablar ahí estaba ¿no? o sea como que había mucha necesidad de de abrir espacios de todos que la pandemia obligó pues a estar más tranqui sin tanta cosa afuera y y entonces si te llegaba una invitación así que de Zoom de vamos a platicar sobre eso como que era era casi en automático de sí pues no hay nada más que hacer y entonces Julia Sánchez que es una una muy buena amiga de nosotros artista de circo también gestora directora también de espectáculos platicábamos mucho ella y yo de de esta necesidad de espacios ¿no? yo le decía que no conocía mucho del circo fuera de México o sea si es difícil de repente conocer lo que está pasando actualmente en México era mucho más difícil saber qué pasa con el circo en Bolivia en Colombia entonces decíamos ¿por qué no abrimos un espacio para para intercambiar ideas muy libre de inclusive la primera sesión nosotros dijimos de qué quieren hablar ¿no? o sea nosotros invitamos a esta charla pero ustedes pongan los temas y nosotros lo posible por gestionar especialistas y de ahí ahí nació luego luego Noel y otros amigos se subieron al barco y empezamos a hacer todas las estrategias que se nos ocurrían que una charla después podcast videos o sea como todo lo que podíamos hacer con el objetivo de abrir espacios de diálogo y y fue muy o sea conocimos mucha gente nos conectamos mucho las pláticas yo creo a veces fueron también muy abiertas ¿no? había como mucha necesidad de hablar ahorita creo que podríamos el que es el yo donde veo el segundo paso de Hablemos de Circo ser más enfocado en temáticas en mesas de trabajo en grupos como un poquito ya más certeros porque toda la pandemia era como hay que sacar todo lo que todas las preocupaciones todas las ideas todas las formas y de repente ahí durábamos a veces tres, cuatro horas hablando y hablando y hablando y hablando este yo creo que era necesario y ahora el siguiente paso que yo veo es eso profundizar acotar las discusiones ponerse objetivos más claros y seguir construyendo redes ajá pues pues muy bien oye pues este pues muchas gracias por este rato que platicamos este ya los invitaré para que después sigamos platicando más de cada una de las áreas este muy entretenido y creo que es interesante y a mí me encanta platicar del circo yo creo que que todos hemos soñado con convivir aunque sea un día en el circo o ser cirqueros o acercarnos a este maravilloso mundo agradecerles a este a Noel y a Roy por estar aquí con nosotros el día de hoy y platicar un rato de este interesante tema muchísimas gracias yo sin por la invitación la verdad que sí está estuvo estuvo entretenida la conversación y y bueno quedamos en contacto y ya armaremos algo acá en Zacatecas ¿verdad Roy? sí nos traemos a Noel y nos traemos a varios y armamos un buen espectáculo por acá ya dijiste muchas gracias Roy gracias muchas gracias por la invitación yo creo que este está bien padre seguir colaborando y seguir la discusión donde se pueda vale vale pues gracias a todos ustedes gracias por estar con nosotros en una charla más de Conociendo Personalidades este próximo jueves vamos a tener una charla con Patricia Barbosa que es una actriz española que reside precisamente en Guadalajara este vamos a platicar con ella su trayectoria sus trabajos y la próxima semana vamos a tener una charla con Tito Díaz que ya habíamos platicado con él pero ahora Tito Díaz es un titiritero que nos va a platicar de una colección impresionante de marionetas títeres muñecos y todo esto yo soy José Ortega les agradezco gracias hablemos del circo gracias a Noel gracias a Roy y nos vemos pronto aquí en Conociendo Personalidades gracias y hasta la lista con Tito Díaz con Tito Díaz y con Tito Díaz